G-Works es una plataforma que conecta a mujeres con oportunidades de educación online y empleos que pueden hacerse de manera remota y flexible. G-Works le permite a mujeres de todo el mundo conectarse con la oportunidad de estudiar online y acceder a una certificación que a la vez le sirve para calificar para oportunidades de trabajo que pueden hacerse desde cualquier lado. Nuestros socios estratégicos y clientes incluyen compañías como Cisco Systems, Microsoft, Facebook, Google y otras compañías que están interesadas en facilitar educación en habilidades digitales que son las habilidades de alta empleabilidad hoy. A la vez también nos ayudan a conectar a estas mujeres con oportunidades de empleo flexible y remoto. Para acceder a la plataforma simplemente tienen que visitar Eliastrabajan.co, completar su perfil, contar lo más que puedan sobre su experiencia profesional, habilidades, muestras de su portafolio de trabajo y toda la información que crean que a un potencial empleador pueda servirle para tomar la decisión correcta y sumarla a sus filas de esta manera flexible y remota. Para las compañías los beneficios son múltiples. Por un lado poder acceder al mejor talento, mujeres preparadas, comprometidas de cualquier parte del mundo, obviamente también capitalizando en la gran diferencia que hay en los costos de vidas de un país a otro. Por otro lado también crecer sus estructuras bajo demanda. También es muy importante que puedan expandir sus organizaciones de manera exponencial captando las mejores habilidades sin importar a dónde estén estas ubicadas. Desde el punto de vista de tecnología ofrecemos una plataforma completamente basada en la nube segura y flexible que permite a las compañías no solamente integrar sus contratistas, teletrabajadores y freelancers sino también sumar a las mujeres de nuestro equipo en un sistema T160 que permite monitorear, colaborar, hacer gestión de proyectos, facilitar el rating y pagarle a talento alrededor del mundo de una manera muy simple y efectiva. Cada año millones de mujeres abandonan la fuerza laboral porque no encuentran la flexibilidad que necesitan para compatibilizar vida personal y vida profesional. Esto es un tremendo problema no solamente porque afecta a los mercados en cuanto a la pérdida de capital humano que esto genera sino también porque estas mujeres luego no pueden formar parte de los equipos de liderazgo porque abandonaron su carrera por la mitad. Creemos que flexibilizando el acceso a talento vamos a transformar el desempleo de manera tal que mujeres puedan acceder a las oportunidades que funcionan con sus vidas, tener una carrera sumamente atractiva y motivante y poder estar cerca de las personas que quieren.